La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sabiens. La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sabiens. La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sabiens. Vamos a hablar de la Antártida porque hay cosas, Artur, que quizás pensamos que los cambios vendrán por donde nos movemos y quizás vendrán por otras latitudes. Como es la Antártida que desde tiempo, décadas atrás, está generando controversia, polémica, misterio. Incluso hay teorías de la conspiración que después con el tiempo ya no son teorías, sino son realidades y nada de conspiración. Allí están pasando. Pasaron y creo yo, mucho me temo, que van a pasar. Artur. Sí, por supuesto, Ferran. Desde luego la Antártida es un continente del cual incluso todos sabemos que en Google Maps hay incluso zonas que están completamente baneadas. No tenemos ni acceso a las mismas. Y tanto que sí. Se dijo que en su momento que era por un tema de satélites, pero la verdad es que hay unas, bueno, pues como decimos en términos coloquiales, ¿no? Están zonas capadas, están zonas que no se puede ver que hay en su relieve y en los que se está viendo. Pues claro, con el deshielo están saliendo, podríamos decir, extrañas anomalías que algunas, caray, dices, o la naturaleza se ha vuelto muy geométrica o está pasando algo. Bueno, también es cierto que hay muchos restos de muchas expediciones de la Antártida, ¿no? Entonces, claro, con este deshielo pues han aparecido, ¿no? Lo mismo pasa muchas veces en los Alpes, que dices, ostras, con estas glaciares. Entonces, antes se podía calcular incluso si, por ejemplo, un montañista caía en un glaciar, en un agujero, se podía calcular más o menos la fecha en la que se encontraría saliendo por la parte inferior del glaciar, ¿no? Ahora es más difícil, puesto que con el cambio climático todos estos cálculos han variado enormemente, ¿no? Pero, bueno, pasa un poquito lo mismo en la Antártida. ¿Qué está sucediendo? Pues muy sencillo, que con ese deshielo, con ese deshielo pues sale a la luz con las que estaban básicamente hundidas en el hielo. Perdona, Artur, no te recibimos muy bien, amigos y amigas. Disculpad, tenemos a Artur de viaje, pero él con su compromiso con la radio, con Sabien y conmigo, hace que siempre donde esté, para, busca un sitio y hacemos la conexión. A ver si encontramos un pelín de mejor cobertura, Artur, porfa. Mejor, medio es mejor ahora, Ferran, medio es mejor. Pues casi te oigo como los últimos mensajes del almirante Richard Veer desde la Antártida, ¿no? No te oigo mejor. Vaya, hombre, pues tengo buena cobertura, tengo todo bien. Ahora sí, ahora perfecto. Sí, vale, me deberías oír bien. Pues básicamente eso, Ferran, lo que decíamos, ¿no? Que las expediciones a la Antártida, pues evidentemente con el deshielo y con este cambio climático, lo que ha sucedido es que, pues bueno, se ven mucho mejor esos restos de expediciones y evidentemente pues... Nada, Artur, o te estás moviendo o nos están hackeando con alguna interferencia. Ferran, ¿me oyes o no me oyes? Sí. Ahí, quieto. Quieto como un molino de viento. Bueno, pero tengo cobertura a tope, ¿eh? No sé exactamente qué es lo que puede suceder, pero... Bueno, Artur, ya sabes que, y esto con los años que llevamos haciendo radio, a veces yo no sé si son extrañas coincidencias, extrañas casualidades, más que sospechosas causalidades, pero según qué tema tratamos hay anomalías. Y ahí lo dejo. Y algún día u otro haremos una recopilación, pero hay anomalías. Y ahora parece ser que es una de ellas. Bueno, ¿ahora me oyes bien, Ferran? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Pues nada, lo que decíamos, esta vez la buena. Con el deshielo están apareciendo muchas cosas, y evidentemente cosas que estaban completamente enterradas en el hielo, ¿no? Y algunas de ellas pues son muy interesantes, como restos de expediciones que se habían realizado a la Antártida. Con lo cual, bueno, eso es muy, muy interesante. Y desde luego también están saliendo a la luz, Ferran, muchas de las bases que han quedado completamente abandonadas desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso también es algo que, bueno, que está aflorando bastante. Pero eso no es lo más preocupante, Ferran. Lo más preocupante para mí del deshielo de la Antártida, al menos para mí, según mi criterio, es ese permafrost. Ese permafrost que se está, de alguna forma, deshielando. Y ese permafrost, esa capa que tiene además en algunos sitios varios metros de profundidad, alberga en su interior bacterias y virus que podrían ser completamente letales para la raza humana, para la especie humana. De hecho, Ferran, se ha demostrado en más de una ocasión, incluso han llegado a aparecer personas por Antrax. Antrax que se había, de alguna forma, liberado por esa capa de permafrost. Y, bueno, estamos ante una situación que es peligrosa, ¿no? No solo eso, Ferran, sino que, además, si miramos los gruesos del hielo de hace, pues no sé, de hace 50 años, estamos hablando de gruesos de hielo de 6 kilómetros de profundidad. Poca broma. 6 kilómetros de profundidad. Y ahora estamos hablando de gruesos de hielo de unos 3 kilómetros, 2 kilómetros y pico. Es decir, el hielo se ha reducido prácticamente a la mitad. Y si hablamos de metros cuadrados, estamos hablando de 8 millones de kilómetros cuadrados, hace 50 años, que ahora estamos hablando de unos 4 millones de kilómetros cuadrados. Con lo cual, Ferran, la situación, pues para mí es más que preocupante. Bueno, incluso hay algún estudio de probabilidades, ¿no? Pero que podría llegar a subir el nivel del mar, en general, de los océanos, 6 metros. Y esto nos hace pensar, pues todas las líneas litorales, estas casas, los paseos, los primeros apartamentos línea de mar, pueblos marinos, etcétera, quedarían sumergidos, como sucedió, pues en una parte del antiguo Egipto, que está bajo el agua, que hace pocos años empezaron a encontrar unos buzos, unas extrañas estructuras, empiezan a quitar, pues el fondo marino y aparecen, bueno, esculturas ciclópeas sumergidas en el mar. Y eso es que el mar subió ni más ni menos, ¿fue así? Sí, sí. Bueno, luego, Ferran, tenemos que recordar que la Antártida ha estado estrechamente ligada al tema OVNI, al tema UFO. Bueno, recordemos el libro de nuestro querido y gran amigo Felipe Botalla, que se refería a la operación High Jump, ¿no? Antártida en 1947, la guerra que nunca existió. Un libro, por supuesto, magnífico. Y si los clientes de Sabienzo no lo tienen, pues deberían tenerlo, ¿eh? Porque es algo, es prácticamente como la Biblia, ¿no? Un libro de cabecera que hay que tener siempre bien al lado de la mesita de noche para poderlo retocar, releer y remirar, ¿no? Bueno, hay muchísimas cosas muy extrañas, ¿no? La Antártida, desde luego, es un lugar donde continuamente, a fecha de hoy, a fecha de hoy, Ferran, hay muchas zonas que están baneadas en Google Maps y, evidentemente, eso tiene un sentido. Seguramente porque los gobiernos ahí tienen bases militares, las cuales son muy sensibles. Sabemos que la Antártida es un gran bloqueador de las señales de radio, pero que con este deshielo y con estos cambios que está sufriendo el planeta Tierra, también en la inclinación de sus polos magnéticos, pues ahora mismo ya no es tan bloqueador. Es decir, que deja pasar estas señales, ¿no? Entonces, bueno, ¿podríamos también descubrir de alguna manera algún tipo de vestigio que hubiera dejado alguna civilización alienígena o no anterior en la Antártida con esos deshielos? Pues bueno, esto no lo podemos descartar. Desde luego, lo que sí que tenemos muy claro, Ferran, es que en la Antártida, en 1947, ahí sucedieron cosas raras, no, rarísimas, cosas que en fecha de hoy no tienen ningún tipo de explicación, aviones que caían prácticamente, recordemos el caso de la unidad ante Burke también, que, bueno, un caso completamente alucinante. Hay cuestiones que nunca, nunca se han llegado a explicar y que, de alguna forma, lo que han hecho es contra decir las explicaciones oficiales o incluso no ha habido ningún tipo de explicación oficial, porque de ahí los norteamericanos y los alemanes salieron con la cola entre las piernas y la verdad es que no han vuelto a vivir nunca más. Salvo, salvo los rusos ahora, que desde 2007, esto, claro, hay que explicarlo también, porque esto no se conoce mucho, Ferran, porque también dicen, no, es que la OTAN está poniendo las armas a Rusia al lado. Bueno, hay que analizar todo, ¿no? Porque Rusia desde 2007 está re-militarizando la zona y además de una forma muy bestia y muy importante. ¿Y esto por qué lo están haciendo tanto Rusia como la OTAN? Es muy sencillo, Ferran, porque antes la Antártida era un territorio para los barcos prácticamente intransitable. Tú sabes que la mayor parte de las mercancías que consumimos actualmente entre Oriente y Occidente se transportan por el mar, porque los barcos son elementos con una gran capacidad de carga, evidentemente, no tienen un avión jamás tendrá la capacidad de carga que tiene un barco, ni será capaz jamás de transportar todo lo que transporta un barco, y por lo tanto, ese medio de transporte, los barcos, son un medio de transporte mucho más eficaz que de alguna forma los propios barcos, o incluso, perdón, los propios aviones, o incluso el propio ferrocarril. Y por lo tanto, pues como hay un deshielo, ¿qué sucede? Pues muy sencillo. Al haber un deshielo, pues esa zona que hasta la fecha era intransitable, es muy transitable. Que es curioso, me hace recordar cuando hablas de deshielo, y hablamos de la Antártida, aquel extraño mapa, el mapa de Piri Reis, Piri Reis no es una localidad, sino que era un hombre, un marino, cartógrafo, era automano, era familiar de uno de los más famosos piratas que en aquellos tiempos, y hablamos sobre el siglo XV, XVI, pues asaltaban toda cosa navegante que se movía por el Mediterráneo. Este hombre, Piri Reis, sabía, evidentemente, como otomano, pues esa lengua, sabía árabe, griego, español y portugués. Y hay algo que cuadra mucho con lo que estás diciendo, que sobre el 1500, hizo un extraño mapa de una Antártida, bueno, recogió mapas de todo el mundo, más lo que hizo él, hizo un mapa mundi, y en la Antártida, salía una Antártida sin hielo, ¿no? Que dices, caray, qué extraño. Y claro, cuando hablamos de una Antártida sin hielo, y tú que has mencionado al almirante Richard Bird, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, con unas credenciales impactantes e impresionantes, realizó un vuelo sobre lo que, en apariencia, era hielo antártico. Artur, con inteligencia artificial, hemos reproducido parte de su conversa, bueno, conversa, de su anotación en su cuaderno de bitácora de vuelo. ¿Te parece que la escuchemos? Por supuesto, porque siempre es muy interesante, aunque sea de forma virtual, escuchar al almirante Richard Bird. Pues, Artur, amigos y amigas, escuchemos lo que escribió el almirante en su cuaderno mientras estaba sobrevolando el hielo antártico. Cambio de altitud a 2.950 pies, encontrando fuerte turbulencia otra vez. Estamos cruzando una pequeña cordillera y procedemos hacia el norte lo mejor que podemos comprobar. Más allá de la sierra, hay lo que parece ser un valle con un pequeño río o arroyo que corre por la parte central. No debería haber un valle verde allí abajo. Algo está definitivamente mal y anormal aquí. Deberíamos estar sobre hielo y nieve. Por el lado de babor grandes bosques crecen en las laderas de las montañas. Nuestros instrumentos de navegación siguen girando. El giroscopio oscila hacia atrás y adelante. Alteré la altitud a 1.400 pies y ejecuté una vuelta cerrada a la izquierda para examinar mejor el valle de abajo. Es verde con musgo o bien un tipo de hierba muy unida. La luz aquí parece diferente. Ya no puedo ver el sol. Hacemos otro giro a la izquierda y detectamos lo que parece ser un gran animal de alguna especie por debajo de nosotros. Parece ser un elefante. No, se parece más a un mamut. Esto es increíble. Sin embargo, ahí está. Disminuyo la altitud a 1.000 pies y tomo los prismáticos para examinar mejor al animal. Se confirma, es definitivamente un animal gigantesco parecido a un mamut. Reporto esto al campamento base. Encontrando más colinas verdes ahora. El indicador de temperatura externo lee 74 grados Fahrenheit. Continuando nuestro rumbo ahora. Los instrumentos de navegación parecen normales ahora. Estoy perplejo por sus acciones. Intenté ponerme en contacto con el campamento base. La radio no está funcionando. El campo abajo es más llano y normal. Si se me permite usar esa palabra. Más adelante detectamos lo que pareciera ser una ciudad. Esto es imposible. El avión parece extrañamente ligero y bollante. Los controles se niegan a responder. Mi Dios. Fuera de nuestro puerto y el tablero de estrellas del ala, está un extraño tipo de aeronave. Están cerrando rápidamente a lo largo. Tienen forma de disco y radiantes. Están lo suficientemente cerca como para ver las marcas en ellos. Es un tipo de esvástica. Esto es fantástico. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo tiro de nuevo de los controles. No van a responder. ¿Estamos atrapados en un férreo control invisible de algún tipo? Nuestra radio cruje y se escucha una voz en inglés con lo que tal vez es un ligero acento nórdico o germánico. El mensaje es Bienvenido, almirante, a nuestro dominio. Vamos a hacerlo aterrizar en exactamente 7 minutos. Relájese, almirante, está en buenas manos. Observo que los motores de nuestro avión han dejado de funcionar. El avión está bajo cierto extraño control y ahora se está dando vuelta por sí solo. Los controles son inútiles. Otro mensaje de radio recibido. Comenzamos el proceso de aterrizaje ahora y en momentos el avión se estremece ligeramente y comienza un descenso como si estuviéramos atrapados en algún gran ascensor invisible. El movimiento hacia abajo es insignificante y aterrizamos con solo una sacudida leve. Estoy haciendo una entrada precipitada por última vez en el registro de vuelo. Varios hombres se acercan a pie hacia nuestro avión. Son altos con el pelo rubio. A lo lejos hay una gran ciudad reluciente que vibra con los colores del arco iris. No sé qué va a pasar ahora, pero no veo ninguna señal de armas en los que se acercan. Oigo una voz ahora ordenándome por mi nombre abrir la puerta de carga. Cumplo. Los ojos del maestro parecían penetrar profundamente en mi mente y después de estudiarme unos instantes, respondió. Tu raza ha llegado a un punto de no retorno porque hay algunos entre vosotros que destruirían su propio mundo en lugar de renunciar a su poder como ellos lo conocen. Asentí con la cabeza y el maestro continuó. En 1945 y después tratamos de contactar a tu raza pero nuestros esfuerzos fueron recibidos con hostilidad. Nuestros Flugelrats recibieron disparos. Sí, incluso fuimos maliciosamente perseguidos con animosidad por vuestros aviones cazas. Así pues, ahora, te digo, hijo mío, hay una gran tormenta gestándose en tu mundo, una furia negra que no pasará en sí por muchos años. No habrá respuesta en vuestros brazos, no habrá seguridad en vuestra ciencia. Pudiera asolar hasta que cada flor de vuestra cultura sea pisoteado y todas las cosas humanas están niveladas en un caos enorme. Impresionante lo que escribió el almirante Richard Baird, que además fue, Arturo lo sabes tú también como yo, hizo varias expediciones a la Antártida, pero la última que iba del año 1946 a 1947, lo que vio, lo que sucedió, tuvo que dar parte como militar. Y entonces en 1947 lanzan una task force, el gobierno de Estados Unidos con su ejército, pero de un calibre que ni en el desembarco de Sicilia en la Segunda Guerra Mundial emplearon tantos efectivos. ¿Qué pasó allá? ¿Por qué fueron? ¿Qué es lo que realmente vio Baird? ¿Por qué murieron 1.500 soldados americanos, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, luchando contra quién? ¿Contra qué? ¿Qué sucedió? Y se tenía que haber desclasificado a Arturo y volvieron a reclasificar este documento. Es muy fuerte esto, la verdad es que más que fuerte es una vergüenza. Bueno, Ferran, tenemos muy claro, tenemos muy claro que ahí Baird vio cosas muy extrañas, pero hay que recordar que Baird murió en su casa, es decir, no es que desapareciera, es decir, este hombre estaba muy cuerdo, de hecho, él fue el máximo responsable de todo lo que era esta dotación aérea, incluso Ferran tiene un monumento que recuerda sus hazañas, sus logros y es en reconocimiento, evidentemente, a todo lo que aportó al gobierno norteamericano. Por lo tanto, estamos hablando de una persona extremadamente seria, extremadamente elocuente y, evidentemente, con muchísimas horas de avión, es decir, de vuelo. Recordemos que él fue de los primeros en poder volar un hidroavión ahí en esas tierras. Es algo, eso es una hazaña realmente increíble, por lo tanto, este buen hombre sabía muy bien de lo que hablaba, ¿no? Y este buen hombre describió una especie de mundo dentro de la Antártida, es decir, él llegó a ver una especie de oasis interior con animales presuntamente ya desaparecidos, etcétera, ¿no? ¿Qué tuvo, Baird? ¿Una alucinación? ¿Qué es lo que le sucedió? Yo creo, realmente, y lo he dicho muchas veces, yo no soy quien para dudar jamás de lo que una persona ha visto y ha experimentado, y menos aún una persona como Baird, un admirante, realmente con una experiencia increíble, y no solo increíble, sino además con un historial intachable. De hecho, Artur, imagínate qué tecnología en aquellos momentos que no existía el control remoto, ahora lo entendemos, ¿no? Pero en aquellos momentos es que una especie, un campo de fuerza, como decía, un control remoto, llega a tomar el control de su avión de exploración y lo conduce a un sitio, aterrizan y hay un contacto con unos seres, como él describía, altos, rubios. Estaríamos hablando de una civilización o un vestigio de una antigua civilización o moderna, en aquel momento, camuflada ahí. Artur, es que estamos hablando de que quizás vivimos dos especies en el mismo planeta. Bueno, a mí no me extrañaría absolutamente nada, y de hecho, Ferran, muchas veces los científicos, y esto sucede cada año, están descubriendo especies que se creían completamente extinguidas, y esto no es así, no es así. De hecho, cada año se descubren muchísimas especies. Y luego, no solo eso, Ferran, sino que además, estas especies que nosotros quizás pensamos que estaban extinguidas, pues resulta que no han desaparecido jamás. Ahora mismo se está intentando, por medio del ADN, de volver a recrear especies que han desaparecido. El mundo es muy grande, Ferran, hay muchos lugares completamente recónditos, lugares que están completamente apartados o escondidos. Hace muy poquito se volvió a descubrir una ciudad perdida en Honduras que se creía completamente perdida y se volvió a descubrir gracias a Google Maps. Y la verdad es que el planeta Tierra es un lugar muy inexplorado aún en muchísimas zonas, porque son zonas realmente muy densas, zonas de muy difícil acceso y evidentemente, pues eso significa que ahí pueden vivir especies que nosotros creamos que están completamente extinguidas. Yo recuerdo una conversa, bueno, de hecho, en Egipto actual, ya lo dijo un gran arqueólogo egipcio y egiptólogo, que solo se ha descubierto el 30%, o sea, el resto está bajo la arena. Imagínate en la Antártida. Yo recuerdo un coleccionista muy apasionado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Artur, y nos queda un minuto de programa, caray, qué rápido vuela esto, más rápido que el avión de Bert, que le dije, uy, esto, esto, aquí hablando, y dije, uy, mira, una condecoración tienes aquí de la flota alemana, de la Kriegsmarine. Dice, uy, quedaron muy pocas de estas condecoraciones. Y me explicó algo muy curioso que dijo el máximo jefe de las fuerzas navales alemanas, supongo que debía ser almirante, el Karl Donitz, que esto no había acabado la Segunda Guerra Mundial y hizo unas declaraciones muy extrañas, justamente coincidiendo con el experimento Filadelfia y dijo el militar naval alemán, la flota alemana se siente muy orgullosa de haber construido un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer en alguna parte del mundo. Y me pregunto yo de no haber dicho palabras banales si realmente, y coincidiendo con lo de que vio una especie de bandera con una asvástica, si allí había, pues lo que podemos decir, un último bastión científico militar en la Antártida de los alemanes de la época de Hitler, no sé, ¿qué opinas rápidamente? Hombre, Ferran, es que ahí hay bastiones, hay muchas instalaciones de los nazis que aún están allí, que han quedado allí, evidentemente, y justamente algunas de estas instalaciones son las que ha reutilizado Vladimir Putin para volver a rearmar la Antártida, y esto, Ferran, no se dice mucho porque parece que estemos, ¿no?, de alguna forma diciendo algo que, pero es que es así, entonces, por lo tanto, hay muchísimas instalaciones a lo largo y ancho de ese continente que están allí desde la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto son instalaciones muy fuertes que son capaces de resistir esas altas temperaturas negativas y que por lo tanto nos están reaprovechando. Todo misterio, todo un enigma, Artur, el planeta lleva un rumbo, hace tiempo que lo estábamos advirtiendo, no alertando, pero sí advirtiendo, un rumbo casi de colisión con él mismo y coincide con las palabras de esa entidad que le dijo al almirante Richard Berg, y a los hechos nos remitimos. Artur, qué temas más interesantes, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran, y nada, esperemos que algún día Google y otras entidades liberalicen esas imágenes que tienen bloqueadas y si no, ojalá algún día podamos tomar un barco de esos rompehielos y podamos acudir ahí a esa zona a investigar, que también, desde luego, sería increíble. Posiblemente pasaría como si entras en Área 51, que en menos de 15 segundos ya tienes una patrulla allá que te detiene. Artur Oms, ufólogo, analista, gran persona, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran, un abrazo a toda tu audiencia. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí, como siempre, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. La escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sabiens. Sabiens, Gracias por ver el video.